La Palma ha registrado en las últimas horas 13 pequeños terremotos en el sur de la isla, según el Instituto Geográfico Nacional. El volcán de Cumbre Vieja, que mantiene su actividad, ha expulsado más de 80 millones de metros cúbicos de lava, el doble en la mitad de tiempo que el de la erupción del Tereguía en 1971. El delta de magma, formado en la costa, tiene una superficie superior a las 27 hectáreas y la nueva colada generada por las dos bocas magmáticas abiertas en la noche del viernes, que se suma a la nueva abierta este sábado, avanza hacia la traza de la colada principal, que fluye de forma estable. Por precaución, se ha confinado a 3.500 personas más en varias zonas de los llanos de Aridane y el paso debido al peligro que suponen las emanaciones de la lava al entrar en contacto con el mar. Gracias por ver el video.